El gobernador Alejandro Murat apoyó el impulso de la Ley de Seguridad Interior que aprobó el Senado de la República a la madrugada de este viernes, misma que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. El Ejecutivo mencionó que con esta ley la ciudadanía y los gobiernos tienen que hacer un acompañamiento mutuo con las fuerzas del Estado y con ello crear una sociedad más segura. Hay que acompañar a los soldados marinos y pilotos que todos los días ponen en riesgo su vida en un momento de grandes retos que vive el país y poder hacer el ajuste gradual, por supuesto, siempre a tener unas fuerzas civiles sólidas y confiables, pero ante las realidades hay que canalizarlas a través de las normas. Me parece que lo más importante es que si hay las Fuerzas Armadas, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana están en las calles, lo que también tenemos que hacer es pensar en sus familias. Y es que el Senado de la República aprobó este viernes en lo general la Ley de Seguridad Interior, tras una sesión de 15 horas y sin importar las voces en contra, entre ellas las de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Ciudadanía. Esta Ley de Seguridad en su artículo 11 establece que el presidente de la República podrá ordenar a petición de las legislaturas de las entidades federativas la intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. En otros asuntos con respecto a los cambios de su gabinete, el gobernador evitó hablar sobre ello. Solo mencionó que se esperarán muchos cambios más en el transcurso de este mes. Sí, vienen varios cambios todo el mes y ya estarán ustedes enterándose y vamos para adelante. Muchas gracias.